... Rafael Lara Martínez, una vida dedicada a la investigación académica de nuestra cultura. Rafael Lara Martínez es uno de los intelectuales más importantes de El Salvador en la actualidad, gracias a su trayectoria como académico, investigador y escritor, misma que le ha valido en este 2011 el galardón de Premio Nacional de Cultura Bicentenario. Nacido en 1952, ha sido un estudiante con un récord académico sobresaliente. Estudió Antropología Lingüística en México, un doctorado en Lingüística en la Universidad de París, La Sorbona, Francia. Cursó una beca de investigación en el Departamento de Castellano de Georgetown University y ha hecho estudios de postdoctorado en Literatura Latinoamericana del Departamento de Lengua Romance de la Universidad de Carolina del Norte. A partir de toda esa preparación académica, Lara Martínez ha contribuido a la comprensión y a la discusión de la cultura e identidad salvadoreña a través de la investigación de temas como la etnicidad, estudios lingüísticos y socioculturales, la crítica poética y literaria y la historia nacional. A su quehacer se suman numerosas publicaciones que incluyen casi una veintena de libros, casi un centenar de artículos en español e inglés, así como innumerables conferencias. Y aunque la mayor parte de su trabajo es fuera de El Salvador, donde es reconocido como un valioso académico e investigador cultural, mantiene fuertes lazos con el país al escribir e investigar sobre aspectos muy sentidos de la cultura nacional. Desde Nuevo México, su comala en Estados Unidos, donde reside desde hace muchos años, hace una valiosa contribución al rescate de la memoria histórica para la toma de conciencia en nuestro país, al generar debates y contribuir con claves que nos permiten conocer y entender nuestro devenir histórico. Por todas estas razones, es que el destacado académico Rafael Lara Martínez ha sido merecedor del Premio Nacional de Cultura 2011, dedicado en esta edición a la conmemoración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia.